Carlo Ancelotti dirigirá al Real Madrid. El Real Madrid Club de Fútbol ha anunciado este martes el fichaje del italiano Carlo Ancelotti, que se ha desvinculado del Paris Saint-Germain como nuevo entrenador del primer equipo para las tres próximas temporadas, por lo que se convertirá en el relevo del portugués José Mourinho. De esta manera el preparador transalpino, ganador de dos ligas de campeones, dos supercopas de Europa, un mundialito de clubes, tres ligas, Italia, Inglaterra y Francia, y dos copas como entrenador, se desvincula del actual campeón de la liga francesa, al que llegó a mediados de la campaña 2011-2012 y del que ahora toma las riendas el técnico galo Laurent Blanc. Con esta decisión comienza el cambio del equipo blanco, envuelto en polémicas en los últimos tres años bajo la dirección del portugués José Mourinho. La primera de sus exigencias, recuperar el vistoso juego madridista. El italiano se perfilaba desde hace años como uno de los técnicos predilectos del presidente blanco, Florentino Pérez, que pese a sus enigmáticos mensajes sobre los posibles candidatos para relevar a Mourinho, al final se decantó por Carleto. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más detalles sobre la incorporación del nuevo entrenador madridista.